En el príncipe, deseado por nuestra compañera Ariadne, el señor Novit Peronero. Y de esta manera, el señor Novit presenta ante la Sociedad de Toda Ciudad Bolívar, el Estado Bolívar con reto a su hermosa princesa, la señorita Ariadne, de la celebración de su quince primavera. El aplauso que se oye. Y por supuesto, disfrutando de la hermosa princesa, la señorita Ariadne, de la celebración de su quince primavera. Y por supuesto, vestido de reconocido diseñador Manuel González. ¡Felicitaciones, Manuel! El aplauso que se oye. Una obra de arte. Te felicito. Eres todo un artista. Y ya ha reconocido a nivel latinoamericano el aplauso, orgullo para este Estado, tener un artista de esta talla. Señor Manuel, felicitaciones nuevamente. ¡Felicitaciones! Ahora, en continuación, vamos a recibir al señor Cruz Martínez para quedarle con su mieda. El abuelo materno. Adelante, señor Cruz Martínez. El aplauso que se oye. ¡Felicitaciones! ¡Qué orgullo! Abuelos y nietos. Quince trumaguetas. Siempre pendientes de la cámara. Y en continuación, el señor Artínez Cornet, el abuelo materno. Adelante, señor Artínez. ¡Adelante, adelante! Y pendientes siempre de la cámara del señor Héctor Abarca. Y en continuación, el abuelo materno. El señor Artínez del coronel. ¡Adelante! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡A continuación! Señor Alexander Pulido, su equipo. Adelante, Alexander, por favor. ¡Felicitaciones! Adelante señor Alejandro, el aplauso que se oiga Cierra el pendiente de la cámara por favor El señor Héctor Abarca El mejor fotógrafo de la diente del país Adelante Seguimos Señora Líaz, la enete, su tío, por favor Un aplauso que se oiga Y seguimos recibiendo el señor Orlando Pulido, su tío Adelante señor Orlando, por favor Siempre metiendo en la cámara por favor Adelante señor Aníbal, la enete, su tío, por favor La enete, señor Aníbal, adelante Y el aplauso, ¿dónde está la familia? Adelante, adelante Quince, séptima vera de Ariadne, Francesca Cornel Martínez A continuación señor Johnny Rondón, su tío, por favor, adelante Johnny Rondón, el aplauso que se oiga Y el aplauso, por favor, que se oiga A continuación, su tío, Leo González Tío especial Adelante, adelante Adelante señor Leo Y el aplauso, por favor, que se oiga A continuación, el señor Frankie Coronel, su padrino Adelante Frankie Siempre metiendo en la cámara, muchachos, por favor El señor Héctor Presente A continuación El doctor José Merge El pediatra de Ariadne El que la trajo en el mundo A ver, ¿dónde está el doctor? Doctor José Merge Hace 15 años este señor Colaboró Para que la señora Milita y traiga el mundo A la hermosa princesa Ariadne El aplauso resuelto, por favor A continuación, señor Robert Muñoz Por favor, adelante Adelante Robert Gracias doctor Gracias doctor Adelante El aplauso resuelto, oiga Y ahora vamos a disfrutar de los primos Abraíl Martínez Adelante Vamos a reír Tomando las fotos, señor Héctor Ok, adelante A continuación, Tian González Amigos de la familia Siempre pendiente de la cámara Por favor A continuación, señor Javier Hidrobo Javier Hidrobo El aplauso El aplauso El señor Daniel Arriba Su amigo, por favor A continuación, señor Juan Pulido Por favor Adelante Adelante Juan Oye, trajo a Arriba Hombre Trajo a Arriba Pediente de la cámara Pediente siempre de la cámara Muchachos Por favor Señor José Salgado Por favor José Salgado Adelante El señor José Salgado Hijo En esta oportunidad Son varios salgados Adelante Este es Leo Y después José José No te vayas Quédate siempre Aplausos para Leo Que estaba ansioso José Adelante Señor José Salgado Hijo Son muchos salgados Adelante José Excelente Un caballero Siempre levanta La cámara del señor Héctor A continuación El señor Luis Grau Hijo Luis Grau Hijo Adelante Guau Qué caballeroso Hombre Buena formación Familia A continuación El señor Luis Grau Papá El señor Luis Grau Papá Por favor Adelante Pedimos al señor Novia Adelante Por favor Su papá Reciba nuevamente Su hija Y lo recibimos Con un fuerte aplauso Adelante Quince años Quince de primavera Ariadni ya es Toda la mujer El aplauso Para Ariadni Con su papá Pero mire Vamos a irrumpir En esta oportunidad Para que se serviera Señora Milady Adelante Señora Milady Porque Milady no puede perderse De este hermoso En el momento Donde Por supuesto Quiere que al lado De su esposo Ambos Presentar formalmente De esta manera Ante la sociedad De la ciudad De Bordín Si arriba A su pequeña princesa La señorita Ariadni El aplauso A su pequeña Y todos los personajes De la provincia Acompañando Por favor Y a la provincia La presente Está bien De la provincia De todos los personajes Cállate La abro Vamos Una bulla Para la princesa Y bien Les voy a comentar Lo siguiente Ariadni Nos pidió encarecidamente Dijo Roblan Quiero que mi cumpleaños Sea distinto A lo común Quiero que mi cumpleaños Lo cante la gente Como debe ser Comenzatito Donde las mujeres Están todavía bellas Y los hombres Todavía conservan La forma Así que por favor Vamos a cumplir Que es su deseo Y de esta manera Entonces Vamos a proceder A cantar el cumpleaños Y de la celebridad Ariadni Vamos Fuerte un aplauso Por favor Vamos a acercarnos Hasta la mesa De la torta Igualmente Vamos a proceder Vamos a proceder Vamos a proceder Vamos a proceder Vamos a proceder